Jesús, por favor, te lo pido, deja de jugar Por favor, Jesús, que me quedan ocho minutos El de noche está muy oscuro Y lo que le preocupa a Erika ahora mismo no es el terror que le podemos tener o no a la oscuridad Sino más bien que, como veis, oh my god, ha empezado una tormenta eléctrica ¿Qué quiere decir esto? La tormenta eléctrica es muy peligrosa porque nos puede caer un rayo en la cabeza y morir Así que, sin riesgo no hay gloria Está en plan, no, no quiero morir Dios, ¿te imaginas que me caiga un rayo aquí durmiendo? Sería un epic fail muy grande Vamos a morir, espero que no Me quedan Yo solo te digo que suena la tormenta de las buenas, vale O sea, joder Suena la tormenta de las buenas No quiero, bueno, me quedan tres días para casarme Y es posible que no llegue a que pasen los tres días Vamos a intentar pasar la noche Voy a darle al rápido La tormenta es fuerte, eh La tormenta es, eh, rollo Duerme, duerme Esto es como las películas de miedo En las películas de miedo, si te metes debajo de las sábanas No te puede pasar nada En esto lo mismo Si me meto debajo de mis sábanas, no puedo morir Que no caigan más rayos Que no caigan más rayos Ay, Dios Dios, están cayendo bastante cerca de mi casa, eh No tengo un para rayos o algo Estoy, estoy intentándole a la suerte Yo estoy dejando la noche Porque me parece Ah Uh, el destino me quiere viva Esto ha hablado El destino ha hablado Vale, eh Una cosa que me dijisteis bastante importante respecto Eh, duerme un poquito más, niña Estarás empapada Ahora nos damos un baño Ay, hay que reparar esto, espérate Vale, repara esto Una cosa importante que me dijisteis Es que, eh No solo estoy jugando un reto un tanto difícil Siendo yo poco coqueta Como para intentar casarme Sino que me he ido a coger A un futuro marido Y futuro ex marido Que odia el compromiso Es muy romántico Es muy coqueto Pero odia el compromiso ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos todas las papeletas Para no conseguir esta herencia Que tanto deseamos Mira, oye, el chorro El chorro lo evito Mira, mira, mira No me da Me da un poquito en el brazo Pero tampoco pasa nada Todo muy bien Ay, que bonito Parece una fuente Pues eso Que no sé si me voy a conseguir casar, eh Dos días me quedarán Tres días Tres días Voy a intentarlo De hecho Sí, tengo que intentarlo pronto ¿Cuánto dinero tengo? 124 simbleones Poco Lo que vamos a hacer es Que le vamos a pedir Una cita de ensueño Al tenorio este Entonces Yo me imagino Que para comprarnos Un atuendo entero Nos gastaríamos Unos 100 simbleones ¿Vale? Porque creo que gastarse 100 euros En un conjunto Amigos Es mucho dinero O sea Es ir Jet set Pero necesito esa herencia ¿Vale? Entonces Unos 100 dólares O unos 100 euros 100 dólares No son 100 euros Ni de broma, eh 100 dólares Son unos 120 y pico euros O algo así Pero vamos a ponernos Que son 100 dólares O 100 euros Más o menos ¿Vale? Lo que vamos a gastarnos En ella Entonces No nos podemos vestir Un vestido de gala Tipo esto Yo me lo imagino Como algo corto ¿No? En plan algo bonito Pero que tampoco Sea excesivamente Caro Entonces Vamos a mirar Los cortos Pero bueno Niña Vamos a quitarte Los zapatos Muy bonito Muy bonito Vamos a buscarte Un vestido Está rompedora ¿Tú crees que este Vale 100 dólares? ¿Me vale? Pero porfa He encontrado mi vestido Es que no tengo que mirar más Yo creo Vamos a ir a por tacones claros También Me gusta O tacones chocolate Me gustan más estos Vale Tenemos zapatos Tenemos vestido Lo que Nos hemos comprado El conjunto Pero obviamente El pelo y eso No nos vamos a cambiar ¿Vale? No voy a cambiarme las joyas No voy a cambiar Se ha comprado vestido Y zapatos Vale Tenemos a esta mujer La tenemos lista Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitarle los Team Sim Leones Vale Nos quitamos ahí Los Team Sim Leones Vale Juan Vamos a hablar contigo Vamos a preguntar sobre soltería Ya sabéis que yo tengo el problema De que yo no soy nada coqueta Y él no se quiere comprometer ¿Puede ser una mezcla peor? No Hacer regalo romántico Te voy a regalar Un montón de basura ¿Lo quieres? Un tomate Hay una rosa Vale 29 la rosa No la quiero regalar Vale Te voy a regalar un tomate Ven ¿Te gusta? ¿Te gusta el tomate? Dime que sí ¿Sí le gusta? Dime que sí Bueno Sí, 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 sí Sí Me regala otra rosa Se me guarda en el inventario Siempre me tendrás a tu lado En cada momento de cada día Cállate Klaus Que está por ahí Mi amor por ti Nunca dejará de crecer ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? No me lo creo Y porque te voy a pedir matrimonio Vas a decir que no Ya verás Te voy a regalar otro tomate Que sé que te ha gustado Tengo dos rosas Está incómodo ¿Por qué? Porque mi casa no es la mejor Nos deberíamos Mira, vamos a hacer una cosa ¿Sabéis que nos gastamos 50 simleones? Cada vez que nos vamos de un sitio a otro Voy a vender Mira, tengo mis rosas Voy a venderlas Lo siento No lo has visto esto Esto no lo has visto ¿Vale? Juan Tenorio No ha pasado nada No he vendido tus flores Regálame más Oye, eso está bastante bien Y lo que vamos a hacer Es que vamos a pagarnos el taxi ¿Vale? Y nos vamos a ir de cita ¿Te puedes creer Que no me deja salir de mi propio solar? Lo estoy probando A ver si me deja de otro sitio Pero no me deja No sé por qué Porque el juego sabe que estoy pobre No me deja irme a otro solar ¿En serio? Esto es broma Desafortunada Desafortunada De verdad ¿Sólo puedo quedarme aquí? ¿Sólo puedo quedarme aquí? ¡No! Pero entonces ¿Qué clase de cita romántica voy a tener? Si voy a irme a un sitio súper contaminado No ¿En serio? Pues a ver El único bar Que hay Es este Y es una porquería de bar Bueno, aquí le conocí Venga Por los viejos tiempos ¿Sabes? Pero Es una porquería de sitio O sea No ¿Por qué me pasa esto? Desafortunada De verdad Pero me he gastado Me he gastado mi dinero Me he gastado mi dinero En mi conjunto Así que lo que voy a hacer Es que me voy a poner Mi atuendo Mi atuendo Sexy rompedor Me voy a poner aquí El único que tengo Hecho así tuneado Vamos allá Cámbiate No vienes a trabajar ¿Eh? ¡Oh! Si es que parezco Millón Sé Tú dime ¿No voy guapa? Pero no voy guapa Claro que voy guapa Vale Vamos allá Me tengo que quitar 50 simleones Y eso me deja Con un total De 32 simleones Para poder invitar A mi cita A algún refresco Mal No tengo para nada Invítame tú Juan Tenorio Que yo soy pobre De momento Intentar maniobra romántica Que no me salga mal Como quien no quiere la cosa Fabuloso Te tengo Te tengo Ay mira Se currucan Bueno Al menos lo consigo No va mal ¿Te puedo picar? Ay Cosita Estoy tensa Por las cosas Está tenso Ah no Tenso ¿Quién? ¿Quién es este señor? No quiero saber nada de ti Ay Ay You 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 Vale Relax Tormenta Eh Tú ¿Vienes a ligar con Juan Tenorio? Eh Niña Te voy a decir una cosa Este hombre se va a casar conmigo Por favor Venga Por favor Ponte coqueta Un poco No hay ninguna bebida Que te ponga coqueta O algo Ay Oh Vale Tengo un problema Tengo un problema muy gordo Juan Tenorio Tengo un problema muy gordo Tengo tres días para intentar ligarme a otra persona Mira Juan Si no te casas tú conmigo Se casará él Marcus Marcus No está con nosotros en alguna cita ya En algún sitio ¿Quién me llama esta? ¿Quién es esta? ¿Quieres sentirte tan feliz como yo? Querer es poder Solo tienes que mandarme un simoleón Cuando antes mejor Tienes la felicidad a tiro de un simoleón Vale Esto es una estafa Se lo mando ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes más feliz? ¡No! Me han estafado Ya te lo he hecho yo Conocer mejor Como me digas que Quita señora Como me digas que No te quieres casar tampoco Es coleguita O sea que es buen tío Vale cuéntame más Anticompromiso ¿Qué está pasando? No quiero saber nada de ti Este tío Este tío creo que es súper rico Este tío creo que es súper rico Pero bueno Tampoco me va a quedar su dinero Tampoco pasa nada Vale Y vamos a preguntarle Vamos a conocerle Este creo que está casado De todas formas Eso es un problema Si está casado Es un problema Ah Esta es su mujer creo Estoy en serio Es un problema Tío Está llegando más gente Eso es bueno Como es la hora feliz ahora Me está llegando más gente Y esto va a ser Tiempo récord señores Vale vamos a presentarnos ¡Uuuh! Pero este tío tiene un look Que me flipa Te puedes creer Que este hombre O sea Estoy mirando a los jóvenes Algo me pasa No me preguntéis que Pero estoy mirando a los jóvenes Y el que más me gusta Es este señor Señor Un momento Un momento Un momento Un momento por favor No sé que me pasa Que usted me encanta Romántica ¿Eres soltero? ¿Está en la vejez ¿O en qué está? ¿En la vejez? Está estupendo Está estupendo Me encanta ¿Qué me pasa? Dios mío No puedo Es que ¿Sabes qué pasa? Que Reinhardt me encanta Lo sabéis El de Overwatch Y es un hombre mayor Me encanta Señor Pero mira los pendientes Que lleva y todo ¡Ay! Me encanta ¡Ay! Me encanta Eh... ¿Era soltero o no? ¿Qué me ha dicho? ¡Está soltero! Vale Es nuestro momento Te quiero conocer mejor Vale Es Bailongo Bien Vamos a conocerlo un poquito mejor Me ha gustado esa Es Snob Uf Pues yo soy pobre Eso va a ser un problema Me he venido a casa Pensando que la tormenta eléctrica Dejaría de estar Y me estoy dando cuenta De que no deja de estar ¡Aj! 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 Vamos a preguntarle el último Qué oscuro está todo Él con el paraguas Está tenso Normal Así no podemos ligar Así te lo digo yo ya Dime el último Dime el último Voy a conocer mejor Amante del arte Vale No es... Me lo va a poner muy difícil todo Me quedan dos días Me quedan dos días Para casarme ¡Aj! Me estoy empezando a preocupar Me estoy empezando a poner Trensa Eh... No lo voy a conseguir Muy bien Ya era hora de tener algo así De hecho aquí Buscar piezas Porque las vamos a vender Entonces siempre que reparemos Buscamos piezas Porque ahora por ejemplo Esto cogemos Y lo vendemos también Pedir una cita con timidez Mmm... Hacer un regalo romántico Yo voy a regalar tomates A todo el mundo Los tomates le gustan a la gente ¡Le encanta! ¡Le encanta! Le encanta Le encanta Vale Vamos allá Estoy... Estoy contigo Hay otra rosa que me regala Besar las manos Voy a intentarlo A lo loco que voy Mi corazón se agita Cuando estás cerca Cada día que pasa Te quiero con más fuerza Pero bueno Jesús Te digo una cosa Es mi Reinhardt A Jesús Lo vamos a llamar Reinhardt A partir de ahora No me quiero divorciar de él Es que me gusta Me gusta bastante Contar chiste de patos Oye Podríamos ser un sitio Un poco más cómodo ¿Eh? ¡Ay! No No le cortes el rollo Erika Por favor Una pose sexy Así Pedir una cita con timidez Dime que si... ¡No! ¿Pero cómo ha pasado esto? ¿Pero cómo ha pasado esto? No lo entiendo Si solo te quería pedir una cita Porque nos hemos pegado ¿Alguien me puede explicar Qué acaba de pasar aquí? Mira Jesús Me gustabas Ya no Lárgate de mi casa Adiós No sé por qué me ha zurrado O sea Lárgate Fusfus ¿Con quién le eches me caso? Yo ahora Venga Este es el otro que conocimos en el bar Yo voy a por todas Señores Voy a por todas ¿Me invitas a tu casa o algo? ¿Qué pasa? ¿Me podés invitar a tu casa? Es que no tengo Un techo sobre el que dormir Tío Es que voy fatal Vale Vamos a preguntarle Si es soltero Eso es lo primero Estoy atontada Por la tonta que me han dado ¿Tú te crees que esto es normal? ¿Te crees que puedo ser más desafortunada? ¿Te crees que no voy a conseguir la herencia? Vale Está soltero Akira Está soltero Y como me diga Anticompromiso me da algo ¿Eh? ¿Pero por qué me pega también este? ¡Ah! No sé por qué me pega también este No sé por qué me estamos currando No lo sé No lo entiendo Voy a mirar lo del barrio este otra vez Como haya vuelta ¡No! Fomento de peleas Es por eso ¿Otra vez? ¡No! Entonces es por eso Toma Te he pegado ¡Ay! Bueno, pero hemos quedado bien Con el otro también he quedado bien De hecho, ¿no? No nos hemos llevado muy mal Estoy un poco confundida Te he pegado una paliza ¿Sabes? Me veo ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡En serio, tío! ¡Por favor! ¿Puedo tener más mala suerte? Me ha frito un rayo ¿En serio, tío? O sea Y vuelve este Tío, me ha frito un rayo ¿Vale? O sea No puedo estar peor Guerra de barro con Jesús Jesús, vamos a jugar al barro No puedo tener más mala suerte En serio Vale, entonces nos estábamos peleando antes No por nada Sino porque Era lo del barrio Como lo hicimos la vez anterior ¿Sabes? Mucho, mucho más tarde ¡Ya está! ¡Tenemos para el arco! ¡Ah! A ver Arco nuncial El más barato es Este vale Este vale 100 Ya está O sea Hola Este Vale Tenemos este Vamos a decirle A mi ex marido Klaus Que venga Klaus Ven ya Ven ya Te lo pido O sea Klaus Te lo pido Estoy desesperadísima Vale, está aquí Vale ¿Dónde? 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 ¿Viene? ¿No viene? Por favor Vale, está aquí Está aquí Tenemos que hablar Tú y yo tenemos que hablar en serio Contar un chiste de autoburla Se me tiene que pasar esto ya Estoy tensa Fantasear sobre bodas Estoy demasiado tensa ahora mismo Ya vale ¿Por qué? Fantasear sobre bodas Creo que me vale Vamos a intentarlo Tú Ven aquí Proponer un plan disparatado ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te imaginas? No Jesús Te necesito Necesito a Jesús Estoy muy coquita Dime que te casas conmigo Tres horas Lo tengo Creo que lo tengo Pedir a hacerse novios Con nerviosismo No pasa nada ¿Quiere ser mi novio? Señor ¿Quiere ser mi novio? Jesús Debería irme ya Me aplaude y luego se va ¡Nos haremos novios! Escucha Nos casamos Nos casamos Proponer matrimonio ¿Cuánto me queda? ¡16 minutos! ¡Jesús! ¡Deja de jugar! ¡No! Jesús, por favor Te lo pido ¡Deja de jugar! ¡Por favor, Jesús! ¡Que me quedan 8 minutos! ¡Por favor! ¡Dos minutos! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿En serio? ¡Noooo! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio? ¡No! 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 ¡No!